La investigación es uno de los pilares básicos del desarrollo tecnológico. Si de verdad el futuro va ligado al desarrollo tecnológico, y eso es algo que todos estamos de acuerdo, es imposible que se logre rápidamente y de forma efectiva sin la investigación. Entonces, básicamente necesitamos a la investigación para poder desarrollarnos económicamente, socialmente, y ya desde el punto de vista más humanista también. Pues la investigación es sinónimo de innovación y avance, y en ese sentido es fundamental para un progreso en el tema económico y también social y cultural. Por lo tanto, digamos que asienta las bases para creación de puestos de trabajo, de valor, y todo ello contribuye a un desarrollo sostenible de la sociedad. Pues la ciencia está detrás de todos los retos económicos, políticos y sociales, es fundamental para la sociedad porque a partir del conocimiento podemos ir llegando cada vez más hacia esa sociedad que es el contribuyente y tiene ese anhelo por progresar. Entonces siempre es muy importante, es fundamental tener una base científica que llegue a la sociedad a través de la transferencia. Pues yo creo que la sociedad es limitada, o sea, una sociedad sin límites y necesita de la investigación, sobre todo del alma del investigador, porque creo que es importante de tener en cuenta que no hay barreras. Cuando uno tiene una meta o un objetivo, pensar un poco más allá, que a pesar de que uno puede decir tal vez a qué se acerque el final, tratar de indagar un poco más allá. Yo creo que eso es lo que hay que, creo que el investigador debe hacer, de tratar de predicar ese espíritu, no de ver más allá. Yo creo que la investigación es el único camino por el que podemos tener soluciones que nos permitan ser sostenibles sin renunciar a la calidad de vida que nos aporta la tecnología. Bueno, yo creo que la investigación tiene un papel fundamental en redefinir lo que es la sociedad ilimitada, es decir, sobre todo en un contexto en el que tenemos límites, y en el que tenemos que dirigir nuestro conocimiento hacia una sociedad que sea más sostenible, un mundo que sea más sostenible, y que genere nuevos modelos de crecimiento económico basados en la sostenibilidad y en no dejar a nadie atrás. Para poder avanzar como sociedad ilimitada, sobre todo necesitamos invertir en investigación. La investigación nos puede dar las respuestas hacia cómo avanzar como sociedad de forma más eficiente a nivel sostenible. Pues hablando desde mi ámbito, desde mi punto de investigación, reduciendo el uso de plaguicidas, reduciendo el uso de todos estos químicos que se utilizan para la agricultura, y produciendo una agricultura más sostenible, incluso una agricultura ecológica para reducir la contaminación. Porque significa un énfasis y un reto a que hagamos algo más de lo que hacemos normalmente y nos preparemos precisamente para ese futuro que no debe tener límites, sobre todo porque contamos con una serie de factores que atesoramos precisamente para conseguir ello. Es fundamental en ese trance la investigación, el desarrollo y la innovación precisamente para hacer más viables nuestros modelos de negocio actuales. Pues la investigación es necesaria para abordar los retos económicos, medioambientales y energéticos. La investigación desde el principio de los tiempos ha sido un factor fundamental para la construcción de la sociedad, y entonces yo pienso que en el futuro vuelva a seguir siendo igual. Bueno, yo creo que hay un déficit importante, especialmente en España, de aplicación de investigación en compañías, en empresas, entonces probablemente ese punto de adelantarte hacia ese medio plazo o hacia ese futuro tiene que venir de la mano de la investigación. Primero, porque hay masa crítica, hay un montón de investigadores investigando en múltiples ámbitos, pero es verdad que no hemos conseguido ese matching de hacer una investigación realmente efectiva. La investigación, por definición, lo que rompe son los límites del conocimiento que tenemos y cómo entendemos tanto el entorno al que vivimos como lo que podemos hacer con él. Por lo tanto, la investigación, sobre todo la investigación fundamental, la investigación básica, se dirige un poco a ensanchar esos límites y, por lo tanto, contribuir con nuevas tecnologías, nuevas maneras de aprovechar el entorno al que tenemos que vivir. Bueno, la investigación y la investigación universitaria en particular creo que es muy importante para el avance de la sociedad, tanto en los aspectos tecnológicos como en los aspectos sociales. Por lo tanto, creo que hay unas enormes oportunidades para transferir ese conocimiento a la sociedad y hacer que tengamos una sociedad más avanzada y más justa. La investigación puede ayudar a la sociedad para construir una sociedad que es basada en un modelo productivo diferente, basada en las ideas y en la investigación, porque el crecimiento no puede ser basado solo en producir y producir más cosas materiales. Bueno, la investigación es el pilar fundamental para generar conocimiento, para sentar las bases de nuestra sociedad, tanto actual como futura, y abordar los retos que nos enmarcan la sociedad actual. Bueno, entendiendo como sociedad ilimitada del futuro lo que es un potencial humano, un potencial de sabiduría, los recursos que todos podemos aportar en ello, entiendo que la investigación es el ir siempre un paso más allá. Entonces, entiendo muchas veces que esto es como un explorador que es el primero en llegar a un sitio y tiene que ir avanzando, entonces no hay otro camino que no sea este. Pues la investigación es clave para el futuro, la investigación es el futuro, pero en mi campo, en particular la sostenibilidad, esto es particularmente relevante. Esto es porque el futuro ahora mismo pasa por un cambio hacia la sostenibilidad total. Tenemos que cambiar todo nuestro modelo productivo, nuestro modelo social, nuestro modelo económico, y esto solo puede hacerse con una clara inversión en investigación. Entonces, sin investigación básicamente no va a haber futuro. Sí, bueno, la investigación puede ayudar a la sociedad ilimitada del futuro porque puede aportar soluciones objetivas basadas en datos, en evidencias, lo cual puede mejorar muchos ámbitos de nuestra sociedad, puede hacer ciudades más habitables, puede aportar mayores oportunidades para trabajo en general. Yo diría que la investigación puede ayudar a modular políticas y prácticas que nos permitan un avance más justo, más equitativo y próspero para todos. Existen muchísimos problemas en la sociedad que, gracias a los grandes avances que hay en innovación, en nuevas tecnologías, nuevos medicamentos, podemos por primera vez en la historia de la humanidad resolverlos. Por eso hay que hacer una apuesta muy clara en poder todas esas investigaciones que están haciendo nuestros centros, que son de excelencia, poderlos llevar a la sociedad para resolver problemas reales. Bueno, definitivamente la innovación es sinónimo de crecimiento. Contribuye al bienestar de la sociedad, a generar conocimiento, eso es fundamental para las empresas, a poder ayudar también a desarrollar nuevos productos, a aportar valor a la sociedad, eso es fundamental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!